y desde su tamar chambo y acá nuevamente saludamos a natalia gómez y le hacemos la presentación de esos vídeos que nos va a seguir enviando desde eeuu en donde decidió hacer empresa con una innovadora tienda de artesanías de tejidos de toda clase de artículos que hacen los colombianos. Muy buen día para todos para todas qué gusto me da saludarlos nuevamente desde esta casita colombiana en el Valle Hudson de Nueva York. El día de hoy quiero pasar a contarles un poquito de esta historia de emprendimiento llamada Hand by Craft. Hand by Craft nació en el año 2018 como parte de un viaje a la tierrita natal con mi pareja y cofundador Joshua. Una vez nosotros regresamos a los Estados Unidos nosotros nos sentamos a pintar los primeros trazos de esta compañía. Decidimos crear un modelo de negocio que fuese el líder en combinar varias de las pasiones que nosotros tenemos a través de la sustentabilidad. Uno la fotografía, dos los viajes, tres la historia y cuarto todos estos elementos ancestrales y autóctonos del país. ¿Qué pretende Hand by Craft? Hand by Craft pretende darle crédito total a todas estas comunidades por la creación de esos productos. Hand by Craft hace un pago justo por cada uno de estos elementos y le contribuye a la economía local de cada una de estas comunidades artesanales. Y a través de nuestros viajes a la región pretendemos documentar a través de videografía y fotografía los elementos personales y las historias intrínsecas que hay detrás de cada una de estas personas, familias, mujeres y hombres artesanos del país. ¿Todo esto para qué? Nosotros somos especializados en permacultura y tenemos un pedacito de tierra significativo en esta área de Nueva York. Con los fondos que nosotros recojamos a través de los años, nosotros pretendemos traer este terreno de vuelta a la vida y a crear un bosque comestible para la comunidad local, donde las personas puedan tener acceso a productos agrícolas orgánicos, a precios módicos y no solamente esto, sino que ellos puedan tener la experiencia de adquirir este conocimiento práctico para ellos mismos. A la vez que creamos un espacio para la enseñanza de estas tradiciones y artesanías colombianas, si Dios nos lo permite, poder traer al artesano al territorio norteamericano para que ellos puedan experimentar la vida del territorio estadounidense, a la vez que enseñan sus artesanías a las personas que se interesen en el área de acá. Entonces, esa es la pequeña reseña de Hand by Craft y cuál es la misión, la visión y el objetivo de este emprendimiento. Durante las próximas notas les seguiré contando un poquito más a profundidad de cómo arrancamos en el año 2018 y todas las cositas que hemos podido crear y poner a través de estos productos en el mercado Nigger Team. Espero que pasen muy buen día y estamos conectados. Bueno, como Natalia misma nos ha contado, nos ha narrado, va a seguir enviándonos esos tipsitos, esos detalles de vida que viene presentando, registrando allá en su tienda de artesanías en Estados Unidos. Así que atentos de todas las redes sociales. Un saludo a Natalia desde Azutamar, Chamboyacal. La tierra de la longaniza de Don Gediondo, de los chistes de los poetas. Abrazo virtual para todos.